Estamos con mi amigo Beto. Hola Beto, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye Beto, ¿para quién el saludo? Para mi esposa Erika, Díaz García. Para tu esposa Erika, Díaz García. ¿Dónde se encuentra tu esposa? ¿Acá en Tuxla Gutiérrez? En Tuxla Gutiérrez. Ok, porque nos ven muchas personas en distintas partes de la república. Y bueno Beto, ¿para quién otro? Pues para mis papás y pues para... ¿Tus papás? ¿Acá en Tuxla? Sí, claro. Ok, ¿algo que nos quieras platicar acerca de la tienda? ¿Alguna promoción que nos puedas manejar el día de hoy? Sí, claro que le invitamos a Bertiche. Que tiene muchas promociones. De igual manera, pues le damos una buena atención. Y pues le esperamos. Tenemos chamarras muy buena calidad. Este, vestidos para más que para mañana o para el 31 también. Esperamos. Y pues... Esperamos. Nos esperamos con unas promociones. Él es mi amigo Beto. Yo soy Héctor Fernández. Me dicen El Castor Juto Jr. Estás en el mejor programa, El Castor Comentario. ¿O no que no? Sí, sí. Bueno, a ver Beto. ¿Te comprometes ahorita a hacer un enlace conmigo? Claro. ¿Vas a trabajar? ¿Y vas a conducir conmigo? Claro. Órale, pues vándale un abrazo, un saludo, un beso a tu esposa. Saludos. Y sus besos puedes salir. Le damos saludos y besitos. Besos. ¿Cómo se llama tu esposa? Erika García. Erika, un abrazo a Erika con mucho respeto. Y bueno, aquí lo tienes al Beto trabajando muy duro y seriamente. ¿Sale?